La Hora de Consuelo La Hora de Consuelo La Hora de Consuelo La Hora de Consuelo Pero en una boleta de las mujeres Era una boleta que representaba las mujeres Pero le permitía al hombre votar por una mujer Yo comparto contigo que las mujeres son las que deben de votar Por las mujeres para que sean sus representantes Y no seamos nosotros que Que escojamos la representación de un sector Mira, yo conversaba con Consuelo esta mañana sobre el tema Y Consuelo me dio una luz todavía más Chello plantea que no debe ser un porcentaje de la mujer en las candidaturas Sino que debe haber garantía de un porcentaje de la mujer en la elección Lo que pasa es que con el método de voto preferencial es difícil Muy sencillo, Chello, yo le decía eso a Chello Y Chello me decía muy sencillo Si en una boleta En una circuncisión Van seis diputados Obviamente Hay un voto preferencial Pero si ninguna de las mujeres Ocupa el lugar Sencillamente se cede El hombre baja Y se pone la mujer Bueno, pero entonces ya Ya no estaríamos Realmente No estaríamos en un sistema democrático Ya sería No, porque sería una representación femenina Y la verdad es que No es fácil el tema Porque no le es fácil a las mujeres salir a buscar y competir Y a veces tener que competir con los hombres que invierten mucho Tienen muchos recursos Eso se le hace muy difícil Déjame dar un dato Muchas de esas mujeres muy votadas Siempre tienen detrás Un hombre que la apoya en términos económicos y en términos de logística Con su esposo, un hermano Hay referentes que no Porque yo pienso que Minú que sacó mucho voto Aquí Sobre todo en el 2006 Y no tenía el apoyo de Jaime Suprimito hermano Sí, pero ella Yo pienso que ella por sí sola Se ganó Por sí sola sumaba Pero no lo suficiente como para ganar Tuvo siempre el apoyo Ella tuvo una buena votación en el 2006 Pero en el 2010 La verdad que bajó Bajó mucho La votación de ella sin quitarle el mérito que ella tiene No, ella tiene mérito, ella y su familia Y ella ha podido manejar mucho, muy bien La situación familiar Y lo que eso representa Hacia una generación que ya hoy ronda los 50 años y algo más Que son los que tienen el vínculo sentimental Con Manolo, con Minerva, con la media barra La población Si uno busca los datos estadísticos La verdad que la población dominicana es fundamentalmente joven Claro que sí Entonces Va quedando esa historia Va quedando un poco Ayer nació el dominicano 10 millones Que no sé cómo lo contabiliza No sé cómo lo cuentan No sé cómo Porque si me llevo por la oficina de estadística Y el censo que ellos hicieron en el 2010 A mí no me censaron A mí no me censaron en el 2010 Lo bueno de esto es que Entonces yo no sé cómo pueden contabilizar el ciudadano 10 millones Es decir, cómo tú sabes que ese fue el que completó Porque me imagino que al mismo tiempo nacen muchos Sí, sí Hay varios que nacen en el año A la misma hora ¿Y cuánto hay en Haití? No sabemos Bueno, dicen que hay 10 millones también 10 millones 26 mil kilómetros cuadrados Eso es lo que dicen Bueno, entonces estamos hablando de una isla Con cerca de 20 millones de habitantes Parece ser Mal contado Por lo menos los de este lado están mal contados Y los de allá, los de aquel lado no se han contado nunca Los de este lado están mal contados Porque a mí particularmente Y a mi familia Nunca nos censaron Los de este lado están mal contados Y los de aquel lado nunca lo han contado Ahora que hablamos de eso Haití ayer decidió suspender O prohibir Que se llegaran importaciones de alimentos, materiales de construcción Y desde la República Dominicana y sella Alegando falta de calidad Y para fin de garantizar la seguridad de su pueblo Cada vez que hay un negocio Con alguien del gobierno en Haití Para llevar productos O de Jamaica De Venezuela O de Brasil Para competir con productos dominicanos Cierran la frontera terrestre Cuando termine ese negocio Entonces la abren Yo no sé hasta dónde Nosotros vamos a seguir permitiendo este rejuego En una relación comercial Que si bien pudiese ser desigual Porque nosotros le vendemos más a Haití Que lo que Haití no vende a nosotros Pero Haití no le vende nada a nadie Allá hay que llevarlo todo Y no se produce nada Entonces frente a todo esto Esa cúpula gobernante haitiana Y esa cúpula empresarial haitiana Necesariamente los dominicanos Tienen que pensar Cómo vamos a resolver ese problema La República Dominicana No puede estar en las manos De un grupo económico Que es el que exporta Haití Decir que no van a llevar Ni siquiera el paguete Que la salsita esa Que de hecho yo no la uso Los condimentos y todo eso Tampoco el cemento Quieren que lleven el cemento por barco Se va a ponerlo en el muelle de Monte Cristo Y verdad Subir el barco y bajar de nuevo A mí me luce Que lo que pretenden también con esta medida Es precisamente Me imagino yo Porque ellos no tienen una logística Como para cobrar los aranceles Me imagino yo que ellos están buscando Estirando cobrar aranceles Y que vayan a puertos Donde ellos tienen ese mecanismo Tienen esa logística Ahora a mí lo que me preocupa Es hasta cuándo nosotros Como nación Como país Vamos a seguir Soportando Soportando El golpeo sistemático Que viene Del lado haitiano Yo la verdad que pienso Que un día El gobierno tendrá que reaccionar Y dar un ejemplo Y que Yo pienso que Se hizo un buen intento Juan En lo que ha hecho el canciller Y lo que hicimos con la OEA Nos dimos un poco A respetar Y mantuvimos Una coherencia Y una postura Digna De una nación Que se respete Ahora Cuando suceden estas cosas Nosotros tenemos que responder Para que De aquel lado Entiendan Que nosotros Hay que respetarnos Tienen que respetarnos Y tenemos que darnos A respetar Y eso solamente Puede suceder Cuando el gobierno Decida Tomar medidas Que manden un mensaje En ese sentido Y tú verás Que las autoridades De ahora Las nuevas que vengan Van A respetar Las autoridades Dominicanas Y antes de hacer Todas esas vagamunderías Que nos hacen Entonces van a pensarlo Pero mientras nosotros Nos reaccionemos Y simplemente aguantamos Todo lo que viene De allá para acá Entonces nos van a seguir Tomando igual Y van a seguir Yendo a los organismos Internacionales A presentar sus quejas Y a presentar Sus verdades Que no son verdades Pero ellos Las quieren presentar O presentar sus mentiras Como si fueran verdades Y nosotros Hasta que no tomemos Acciones Que le diga a ellos Que nosotros No estamos dispuestos A seguir aguantando Ese tipo De acciones Y de dinámica De aquel lado Entonces tú verás Que la política De allá Hacia acá Va a cambiar Y yo espero Que eso Este gobierno Que ha dado Demostración Por lo menos El presidente Que yo vi En Cuba Y el presidente Que vi En la última intervención Que tuvo En una actividad En un evento De En América Latina Yo pienso Que Esa es la postura Que debe mantener El Estado Y si Hacemos eso Yo pienso Que nos vamos A dar a respetar Y de aquel lado No van a estar Tomando decisiones Simplemente Cada vez Que ellos Quieren algo Toman una decisión Arbitraria Radical Para tratar De arrodillar Las autoridades Dominicanas A lo que Ellos quieren Conseguir Yo pienso Que un Estado Debe de ir Más allá De eso Por otro lado Miguel Voy a leer Justamente Una declaración Que en estos momentos Me pasan Y fue la que Realizó El ministro De industria y comercio Él acaba de decir Sobre el tema Que tú dices Que el ministro De industria y comercio Dijo hoy Que la decisión De Haití De prohibir El ingreso A territorio Vía terrestre De 23 productos De República Dominicana Viola todos Los acuerdos internacionales De los cuales Ambos países Son sin latarios Y tendrá una grave Repercursión En el comercio Para los productos Dominicanos Y comerciantes Y consumidores Haitianos José del Castillo Sabiñón Dijo que Esos 23 productos Prohibidos por Haití Para que ingresen A su territorio Por vía terrestre Representa El grupo De exportación Dominicana Al vecino país La que el año Pasado Totalizaron 1400 millones De dólares Es que ellos No dicen Que no la pasen Es que no la pasen Por tierra Y están hablando De seguridad Y calidad Por el hecho De pasarlo En el mar Aumenta la calidad Y la seguridad Pero ellos Ni siquiera Tienen la logística Para medir La calidad Es que Todos esos Son trucos Todos esos Son para ellos En el trasfondo Algo quieren Y necesitan Ponernos a nosotros A la defensiva Para entonces Yo implementarlo Pedir Y tratar De conseguir Algún objetivo Que tienen Detrás de eso Si yo fuera El gobierno Y no quiero Ser radical Nunca he sido Radical Yo creo En el diálogo Yo creo En entendimiento Pero si yo fuera El gobierno Yo tomo Una decisión De cerrar La frontera Por un tiempo A ver Que va a pasar A ver Que va a pasar Cuando los productos De aquí Hacia allá No puedan cruzar A ver Que va a pasar De aquel lado Yo simplemente La cierro A ver Le hago una prueba En un mes Por aquí No me va a entrar Ni va a salir Nadie A ver Que va a pasar Mira César Es que Nosotros siempre Hemos insistido Y en eso Consuelo Siempre No enseñó Sobre esto Nosotros vimos De espalda Al gran comercio Nuestro Que es ese comercio De las islas Claro Nosotros no comercializamos Con las islas De Puerto Rico Llevan agua A las islas Ahora se va a ver Se va a abrir Un buen mercado Que es el de Cuba Claro El mercado cubano Que estamos Nosotros estamos Más cerca Bueno Miami Está mucho más cerca Que nosotros Pero nosotros Tenemos La infraestructura Para poder Y más Pienso que La industria hotelera De ello Va a incrementar Y eso que bien Yo no le tengo miedo A la competencia Como creen Alguna gente Yo creo que eso Nos va a ayudar A nosotros Porque nos va a ser Nos va a obligar A ser mejor Claro Y a la medida Que seamos mejor Va a venir Más turistas Al país Entonces yo no le tengo Miedo a la competencia Ojalá venga Una buena competencia De parte de Cuba Para que nosotros Mejoremos En nuestro servicio Y la calidad De servicio César Oigan esta Que me acaban de pasar En Asua No voy a decir el nombre El ayuntamiento Le dio permiso A una entidad Bancaria Para privatizar Las aceras Del frente De esa entidad Bancaria ¿Cómo va a ser? Con unos muros Unos pilotillos Y un grupo De ciudadanos Encabezado Por un comunicador Que tiene un programa De radio Fue Esta mañana Comandaje Hace en las manos A tumbar Los obstáculos Que se habían colocado En las aceras Tampoco Frente al banco Tampoco Tiene derecho Yo No, no, no Yo felicito A esos ciudadanos Han hecho ciudadanía Ni el ayuntamiento Tiene el derecho A cederle Ese espacio público Es un espacio público Además Tendrían ellos Tendrían ellos Que desafectar Esa vía Y mandarla Al congreso Está mal hecho Por el ayuntamiento Pero tampoco Los ciudadanos Pueden pretender Que ellos pueden ir A tomar un espacio público Y eso Las dos cosas Están mal ¿Y qué Usted cree que deben hacer Esos ciudadanos? Tienen que ir al tribunal A un tribunal Apoderar un tribunal De la ilegalidad De esa Me imagino Que estuvo Que la sala Capitular Emitía Alguna resolución No me dan detalle O fue administrativo Nada más me dicen Que aquí va el recibo De le pagan Al ayuntamiento No, pero si es Administrativo Peor todavía Entonces lo que tienen Que hacer De ley Y a un Tribunal Competente Y demostrar Que la administración No tiene capacidad Para eso A mí lo que me manda Es decir Que el regente Del banco Salió Habló con los ciudadanos Los ciudadanos Le mostraron La ley municipal Él se convenció De que realmente Se realizó Una mala acción Desde el ayuntamiento Y se comprometió El propio banco A retirar Los pilotillos Que había colocado No, no puedo decir El nombre Porque no le voy a hacer Ni le voy a hacer Ni buena Ni mala propaganda La cuestión Es que este gerente De este banco En aso En aso Los amigos Saben cuál es Ese banco Que no pueden Que no pueden Hacer eso Mira Una entidad bancaria Que debe de cuidar Su prestigio No debe No debe Buenos juristas Tienen que consultar A su departamento Jurídico A ver si eso procede Si la ley Lo permite O no lo permite Antes de Desarrollar Una acción De esa naturaleza Para eso Están los departamentos Jurídicos De las instituciones Me pasa Guanchi Medina Regidor Del PLD De la Romana Que ese es Mi hijo espiritual Que me Me pregunta Guardi ¿Qué hay de la aplicación Del artículo 223 De la formulación Del presupuesto Municipal Que en su párrafo Cuarto establece Que a Marta Dar el 1 de octubre Los A las alcaldías Remitirán Al consejo Eso no lo cumple Ninguna alcaldía Bueno Guanchi No hay forma De que lo cumplan Ni hay sanciones Esto si está bueno El problema De la ley Es precisamente Que no establece Sanciones Entonces yo no sé Para que le ponen Un plazo Si no establece Ningún tipo De sanciones Eso no tiene sentido Bueno Guanchi Guanchi sigue en esto Eso es muy bueno Que haya gente Que tenga ese Ese crédito Combativo Es regidor Eso es importante Siempre hay que reclamar Lo que La ley establece Lamentablemente Hay artículos De las leyes Que no vienen Acompañados Con las sanciones Establecidas Para uno poder Realmente hacer Un trabajo Con eficacia Pero es importante Que los ayuntamientos Con tiempo Con tiempo No solamente Entreguen A las A las diferentes Comisiones De finanzas De las salas Capitulares Sino que lo pongan En su portal Digital Para que la gente Y el ciudadano Tenga Tiempo Para verlo Y poder Comentarlo Y poder Hacerle sugerencia A los regidores Porque ese Es el trabajo Nuestro Es representar Es fiscalizar Entonces Cuando estos Presupuestos Llegan A tiempo Pues le da A la ciudadanía Un tiempo Para revisarlo Y poder opinarle En ese sentido A través De sus representantes Que son los regidores Entonces hacer llegar Sus opiniones Nosotros hicimos Un comentario En nuestro twitter Sobre la situación Del malecón Cuando llueve Todos en diciembre Vimos los tapones Entre la avenida Alma Mater Y avenida Máximo Gómez Todo como resultado De unas excavaciones Que estaba haciendo La CAF Para colocar unos tubos Justamente ahí mismo Cada vez que Que se nubla Cuando se nubla Y cae en la primera Dos gotas Inmediatamente Hay un charco de agua Yo lo puse ayer Con su respectiva foto Mira que Parte del malecón Recuerda de eso Eso tiene un trabajo De cuando Trujillo Y es Es de la poca parte Del distrito nacional Que tiene drenaje Pero es que por ahí Nunca hubo problema Porque por ahí está El desagüe De la salcantarilla De donde le llaman El área de los pescadores Por ahí hay unos túneles Que llegan lejísimos Pero lo han ido tapando Arriba Y por eso Eso es lo que tiene Que el ayuntamiento La CAF Que a veces Y pienso que aquí Cometemos un error Nosotros mismos Los regidores O lo que No solamente los regidores Lo que hacemos opinión En términos municipales Y es descargarle Por lo menos En el distrito nacional A la CAF La responsabilidad Que tiene Con las aguas pluviales Si todos Lo queremos cargar A los ayuntamientos Pero la CAF Tiene una responsabilidad Fundamental En las aguas pluviales Y además La CAF cobra Que el ayuntamiento No lo cobra Pero también Recuerda que el ayuntamiento Es el presidente Del consejo de la administración De la CAF Pero tú sabes Que eso es Si se quiere Eso no tiene ninguna función Oiga el comentario De ilustre Oiga el comentario De ilustre Domingo Jiménez Este regidor Del distrito nacional Es regidor De Santo Domingo Oeste Municipalista Por la excelencia Y peledeísta A capa y espada Peledeísta Y león elito Asumir posiciones Y defenderlas Siempre tendrá Como consecuencia El acoso Y el fastidio De los intolerantes Bien por Domingo Jiménez Mira yo quería Comentar algo Wally Tú sabes que nosotros En este programa Siempre le estamos Dando seguimiento A los asuntos De tránsito Del transporte AME ha implementado Algunas medidas En términos De los elevados Para tratar Y agilizar Un poco El tránsito Medidas que yo No la veo Mal Pero si Ayer Tuve Por lo menos Lo que es La Duarte Es decir La avenida John F. Kennedy Y vi Que ciertamente Lo que están Implementando Cerrando el carril Para que no se pueda Entrar De la vía Local A la vía Expreso Lo vi muy bien Porque El expreso Venía Muy bien Caminando Pero resulta Que Los tapones Que se hacían En el expreso Entonces lo bajaron A lo local Porque la gente Que va al local No tiene forma De subir al expreso Entonces ahora Se va a mantener Un Un tapón Si se quiere De vehículos En la parte local Y entonces La parte De expreso Va a ser Expreso Pero tienen que Buscar Una Compensar Una cosa Con la otra Porque Debe de haber Espacio Para el que esté En lo local Entrar a los expresos Porque esa es la idea De usted soltar La vía local Y entrar a los expresos Lo que vi ayer No había forma De usted entrar De lo local A los expresos Entonces eso Ayudamos de un lado Pero entonces Saturamos Del otro Así que le hacemos Un llamado a MEP Para que Sus técnicos Que son buenos técnicos Que tienen Sobre todo En planificación A la ingeniera Alexandra Que hay Que eso Yo pienso Que hay que Revisarlo un poco Hay que revisarlo Y a MEP Puede reorganizar El tráfico El tráfico El tráfico De vehículos Sin autorización Del consejo De regidores Bueno Pero eso Más que No es una Una medida Coyuntural Es decir Es algo De tu poder Limitar La entrada A una Pero Eso tendríamos Hago Hago la siguiente Pregunta Tendríamos que Revisar Espérate El ciudadano Guardia Violenta Esa disposición De AME Y AME Me va a llevar Al tribunal ¿Verdad? Y ahí Yo le voy a decir Bueno Pero Fiscal Enséñeme La norma Que yo he Violado ¿Quién La dictó? Y va a decir Bueno El director De AME Dictó Esto Entonces le voy a Preguntar ¿Y tiene el director De AME Facultad Legislativa? Pero no O sea Va la pregunta Pero no es para Sancionar Porque lo que No Si me dan Una norma Tiene que haber Sanción No Pero que no Es una Fíjate Lo que están Haciendo Ponen los Conos Para que la gente No pueda penetrar Yo violé el cono No Pues entonces Creaste un accidente Violé el cono Y me metí Porque el cono Tiene Tiene unos Hilos Que lo unifican Entonces tú te llevarías Todos los conos Violé el cono El policía me agaja Y me lleva A un delficado No No puede haber sanciones No puede haber sanciones Ustedes ven Ciudadanos No puede haber Don César Cabrea El hombre tranquilo Muy sereno Ecuánime Coincide Conmigo En que no hay Sanción No porque no hay Una regulación Y miren lo sencillo Del órgano Que dicta Precisamente Esas normas ¿Por qué A me cae En el irrespeto? ¿Por qué Un policía Se coge Y le da una galleta A me A un a me ¿Por qué Coge El querido E insulta A lo a me ¿Por qué Coge Un muchacho De apellidos Remembrantes Del país E insulta Y le rompe Una pierna A un amén Santiago Porque poco a poco Han ido perdiendo Autoridad Cuando usted Es la autoridad Y violenta La norma En esa medida Usted pierde La autoridad A me No le costaba Nada Tomar ese Proyecto Llevarlo Al consejo De regidores Que ellos Pueden hacerlo De manera Directa Por vía Del alcalde Y decirle Miren Señor Apruebenme La semana Que viene A verificar Porque A mi Me han colocado Una serie De multas Que ya Llegan A 12 Multas Pero Suez empezó El serial O sea El policía De AME Que lo hizo Se equivocó Conmigo Por una razón Los AME Tienen unos Formularios Y esos Formularios Tienen unos Números Que son seriales Y resulta Que en el serial Aparecen seriales Dentro de lo mismo Consecutivo Con las mismas infracciones Y con diferencia De un día y otro Yo lo voy a buscar En mi celular Y se lo voy a enseñar A ustedes Para que ustedes También se chequen Y no vayan A ser haciendo En vez de una infracción Te pusieron 4 o 5 2 y 3 Bueno Nos vamos a la pausa Y cuando vengamos Yo les voy a enseñar Regresamos en breve Aquí los muchachos Están gozando conmigo Pero Yo les voy a pedir A cada uno de ustedes Que entren a la página De AME Y chequen Con el número De sus cédulas Sus multas Ah pero salen Salen Si mire Enfócame aquí Para enseñarle A los amigos televidentes A donde yo llegué Miren Según AME Yo debo de pagar 17 mil 336 pesos En multas Y cuantas multas Que tienen Ahora Oigan esto Fíjense por qué El que hace Tiene un carro público Tú eres concha No Miren El que hace Cosas mal hechas Tiene que tener cuidado Porque yo hay cosas Que son muy evidentes Miren Enfócame aquí Ese es el número De actas Las actas Se corresponden Con unos números Que le dan En un formulario A cada metro Ese 12 7107 786 Y 7103169 Fíjense Esos dos números ¿Verdad? Uno fue El primero de noviembre Del 2003 Y el otro El 2 de noviembre Del 2013 El mismo Me comprobó Dos infracciones Un día Y al día siguiente Usted sabe Qué le pasó A ese Que como él No había llenado La cuota De multas Que tenía que poner Agarró Y ¡Fuáquete! Cogió El nombre El nombre tuyo Te puso otra multa Pero miren otra Esto es enero del 2008 El día 8 de enero del 2008 Míralo ahí Ponlo abajo ¿Verdad? Sí Se ve Con el formulario 63 2 4 23 Y el otro 63 4 7 68 El 30 de enero Y bajó aquí al 75 Le prestó el formulario Al mismo de arriba Del primero Para que llenara Ustedes ven 71 75 Y entonces Eso es una multa El 8 de enero del 2008 Y 8 de enero del 2008 Dos al mismo día Con diferentes formularios Solamente le quiero dejar a usted esto Háganlo Porque Usted puede estar En una dificultad con eso En mi caso Yo voy Yo voy a llegar Tempranito a MED A MED no Voy a ir a donde está MED Para que un fiscalizador Me revise todo eso Y me cite A esos policías Que supuestamente Levantan las infracciones Pero este ciudadano No va a pagar 17 mil pesos De multa De infracciones Que no ha cometido Bueno Verifica usted A ver cuánto tiene Yo Bueno Ahora que tú me diste El mecanismo Voy a entrar A mí no me han dado Nunca una multa Y yo renové Mi licencia Los otros días Sin ningún problema Pero yo renové La mía también Yo pienso que yo No tengo multa Pero de todas formas Es importante Que cada ciudadano Entre y se revise Y vaya y aclare Su situación Porque yo pienso Que esto es un mecanismo Importante Sí, sí, sí Yo pienso que como se hace En otros países Si usted tiene infracción Usted no debe De tener La renovación De su licencia Y en función De las infracciones También la suspensión De licencia Porque una persona Un guía Tenemos que aprender Que un guía Es una alma Y que así Como se le da permiso Y se evalúa Cuando usted va a sacar Un permiso De un arma de fuego Usted va a una evaluación Psicológica Que le hacen Sin embargo Para usted obtener Una licencia Sobre todo Esa licencia De vehículo pesado No se le da Ningún tipo De seguimiento Entonces Estos mecanismos Son importantes Y por eso No podemos relajar Aunque nosotros Estábamos en Checha No podemos relajar Estos mecanismos Haciendo ese tipo De cosas De multar gente Dos veces No podemos Porque eso es Un instrumento Importante Para uno Fiscalizar Y tener la gente Hacer lo que dice La ley Yo lo he presentado Como una experiencia Pero la idea es Ok Igual iba a ir al tribunal Y se va a defender Porque conozco Mis derechos Pero cuando eso Sucede con un ciudadano Que no conoce Sus derechos O que no se atreve A ser ciudadanía Defendiendo sus derechos Entonces Esto que es muy bueno Se convierte En algo malo Algo que se hizo Para poder controlar Termina entonces En un instrumento Desacreditado Porque en la medida En que se desacreditan Ese tipo de acciones En esa misma medida Se desacredita La institución Como tal Y no respete Esa multa Y ahí terminamos Entonces En un estado fallido Que es lo que Tenemos que evitar Porque la República Dominicana No puede llegar A convertirse En lo mismo Que se han convertido Nuestros vecinos Nuestros vecinos Cayeron En lo que es Hoy Haití Porque poco a poco Al caer la dictadura Comenzaron a irrespetar Las normas Y la libertad Terminó en libertinaje Y las autoridades Entonces Se impusieron A las normas Y han hecho Todo contrario A las normas Cuando eso sucede Usted va camino A un estado fallido Y República Dominicana No podemos No podemos dar el lujo De que terminemos En un estado fallido Porque si Permitimos eso Entonces Esta isla Será toda una selva Así es ¿Qué otro tema En el ámbito municipal? Mira En el ámbito municipal Sigue el proceso Contra Raúl Mondesí Y acaban de En el día de hoy Pero escuché Como que lo van A trasladar Para Hay una solicitud Declinatoria Mira Me acaban De informar También Que El proceso Contra el alcalde De la Romana Tony Del Pueblo Acaba de ser Aplazado Para el día Primero En la corte De San Pedro De Macro Aquel Está bajo Prisión domiciliaria Bajo prisión Domiciliaria También Hoy Acaban de publicar La auditoría Al ayuntamiento De Villa González ¿Qué dice la auditoría? Hay 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 No Yo no Yo no La comento Porque Tengo que Leerla por completo Señores Hasta la próxima Hemos terminado Por el día de hoy Siga mañana Con Consuelo Que va a estar ella Antes de coger vuelo Hacia Nueva York Donde va a estar En el programa De la Z No sabemos Si los gringos Le dien permiso A Consuelo Para entrar Ella tiene su visa De paseo Pero nadie sabe Lo que hacen Todos saben Cómo son esta gente Ella tiene su visa Señores Hasta mañana No 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 Gracias por ver el video.